En junta preparatoria, diputados de las cinco fuerzas políticas eligieron a la mesa directiva, que fungirá durante el tercer periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional y último de la 61ª legislatura. Los legisladores decidieron que la mesa directiva esté integrada por el diputado del PRI Daniel Granja Peniche como presidente, Celia Rivas Rodríguez del PRI como vicepresidenta, Marco Novello Rivero del PAN y David Barrera Zavala del Nueva Alianza como secretarios, así como Enrique Febles Bausá del Verde Ecologista y Marbelino Burgos Narváez de Nueva Alianza, secretarios suplentes. Los diputados avalaron también celebrar la sesión de apertura este miércoles 16 de mayo del presente año a las 11 de la mañana. El último periodo ordinario concluirá el próximo 15 de julio. Enseguida, la Diputación Permanente clausuró los trabajos legislativos durante el segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio, el cual comprendió del 16 de abril al 15 de mayo del año en curso. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Multivision.